Gracias a los registros y a todas las patentes que concedimos de la propiedad intelectual, pues pudimos ponerle un alto a eso y conseguir llegar a un público más amplio incluso. Gracias a tus registros de propiedad intelectual, pudiste defender tus inventos. ¿Cómo fue el proceso de lograr esos registros? Fue un poco difícil porque pues esto fue hace más de 15 años que empezamos este proceso.